Este programa es presentado por La Bell Beauty School Excelentes cursos en el área de belleza Becas y ayudas financieras Si califica 305-558-2121 Seguimos Seguimos acá en Dígalo Aquí con algo que todavía está en el tapete Algo que no ha dejado de ser noticia Pese a que ya Se ha concluido desde el punto de vista Judicial ante lo que Ha sido la exposición de argumentos Durante el fin de semana Que es este asunto que ventila a la popularidad O al menos La pareja presidencial Y sus presuntas vinculaciones con la responsabilidad Que tienen los familiares En hechos ilícitos acá en los Estados Unidos Obviamente se espera el 7 de marzo Que sea la fecha tentativa en que el juez De sentencia Ya cuál sería la sentencia a cumplir Por estos jóvenes Que fueron hallados culpables De manera unánime Por este jurado A partir de allí De hecho el día viernes Le llevamos a ustedes Diferentes exposiciones No solamente legales De cuáles son los trámites Que se tienen que generar Durante estos tres meses Acá en los Estados Unidos Tres meses aproximadamente Porque se hablan de entre 70 70, 80 días hábiles Que el juez tendrá Para dictaminar sentencia Si habrá o no Algún tipo de negociación Con la fiscalía Porque todavía Hay tiempo para la reducción De la condena Cuál sería el máximo De la condena En caso tal Que se vaya a imponer La condena máxima Que se tengan En fin Son muchos de los argumentos Que el día viernes Pudimos conversar También conversamos Con ex funcionarios De la DEA En donde hicieron Señalamientos específicos De que se estaba generando Dentro de este juicio Sobre todo De poner en descubierto José Que altos funcionarios Del gobierno nacional Están involucrados En el tema Del narcotráfico Convirtiendo Al gobierno venezolano O al estado venezolano En un narcoestado Lamentablemente Como lo hemos visto En otras oportunidades Son muchas las especulaciones Que se generaron Que si pudiera darse Algo parecido A lo de Noriega Hay quienes dicen que no Porque la postura De Estados Unidos Es mucho más diferente En este momento Que la de los años 80 En fin Son muchos los puntos Que allí empezaron a generarse Pero hay frases específicas Que se dieron Durante esos 10 días De juicio constante Que tuvieron día final Este viernes Con el encontrar Ya culpables A estos dos jóvenes Vamos a ver Parte de lo que El equipo de producción Puso Allí vean Como la defensa De Efraín Antonio Campos Flores Y Frankie Francisco Flores De Freita Decían que eran Dos estúpidos hombres Que cayeron en manos Del perverso plan De la DEA O sea Los mismos abogados Llamaron a sus defendidos Como estúpidos hombres Yo creo que ahí se valen De lo que dicen A confesión de parte Relevo de prueba Pero aquí no cabe Para nada Que se le exculpa A esta gente Siguiente frase También que De verdad representa Algo totalmente Inusitado Dentro de lo que puede ser Un estado de derechos La droga sale Desde el aeropuerto Principal del país Nosotros Estamos sacando eso Desde el principal Aeropuerto del país ¿Eso quién lo dijo? Es un extracto De la conversación De Frein Campos Flores Con el informante CS1 Es decir José Santos Peña Imagínense Allí otra de las frases Que llamó poderosamente La atención Durante estos días De juicio Es que Este informante Decía que los 20 millones De dólares Eran para ayudar A la campaña Hacia la Asamblea Nacional De Silvia Flores A quien ellos llamaban Su madre Porque recordemos Que la primera dama La esposa De Nicolás Maduro Fue quien crió A estos jóvenes Que hoy Han sido hallados Culpables Del delito De distribución Fabricación De cocaína Esto es parte De lo que se generó Durante este proceso Y como frase Número 4 Vemos Parte de lo que decía En una conversación Frankie Francisco Flores De Freita Con Otra persona Grabada El 6 de noviembre El 2015 En Honduras En Honduras Aquí precisamente Él asegura Que en Venezuela Operan El cartel de los soles Y por otro lado La gente del gobierno Que eran unos ejecutivos Del gobierno Que habían estado trabajando Y entre todas Las personas Se encargaban De fumigar A todo aquel Que intentaba Entrar a trabajar Al país Esto todo Ocurre Durante Este intercambio De información Que se ha suministrado Ante el jurado En este juicio Federal Puesto que Precisamente Es parte De los argumentos Que se han expuesto Y que bueno Esperemos Sin duda Que Se dé En todo caso Lo que representa La sentencia Para estos familiares De la pareja Presidencial De nuestro En todo caso Esto no termina Acá Obviamente Se están esperando Los días Que establece La ley La legislación De los Estados Unidos Para imponer La sentencia Y quizás De llegarse A un acuerdo Lo que ellos señalen Que puedan generar Que puedan generar Algún tipo de investigación Hacia otros Altos funcionarios Pudiera generar Otras líneas De investigación Pudiera generar Otros puntos Y otros matices A seguir Ante esta barbarie Que se ha venido Señalando Durante todos estos días Cómo también Se usaron Instalaciones Del gobierno Venezolano Para el tráfico De estuperfacientes Estos son puntos Que obviamente Van a seguir rodando Van a seguir buscando Los culpables Y como una vez Me decía Un senador De acá De los Estados Unidos La justicia Norteamericana Es lenta Porque va Hilvanando Poco a poco Cada una de sus pruebas Va a recabar Cada una de las informaciones Hemos visto Cómo han habido Una serie De personajes Del gobierno Chavista Quienes se han Acogido A ciertos A ciertos Tratados Con el gobierno Norteamericano Con el fin De dar información Ante las irregularidades Que se han presentado Durante todos estos años En el gobierno Venezolano Porque no solamente Son actos de corrupción Sino como hemos visto Lamentablemente Son actos ya Que van Con el narcotráfico En donde hay carteles Importantes Enquistados En el gobierno Venezolano Que tienen relación Con carteles mexicanos Que tienen relación Con el gobierno Con el carteles Colombianos Específicamente Donde se convierte Venezuela En un puente aéreo Para el tráfico De droga De Sudamérica Hacia Norteamerica Hacia Europa Si recordemos Que se trata De un juicio Federal A raíz de declaraciones Ante lo que son Agentes federales Esto Sin duda Que se dará a conocer En un momento En que los lapsos Judiciales Pertinentes De acuerdo A la legislación Estadounidense Se permite revelar Esta información Y será para ese entonces Cuando algunos detalles Que sin duda Involucran A altos funcionarios Del gobierno De Venezuela Queden a la luz pública Sin duda Que hay filtración De mucha información En estos momentos Que relaciona Este importante Y amplio algoritmo Del narcotráfico Que está operando En estos momentos Y se mantiene activo Quizás bajo perfil No como antes Que era tan evidente Donde todos Los periodistas Y medios de comunicación Internacional Hacían referencias Importantes En torno A la representación De algunos altos funcionarios En torno A lo que es Como autoridad De estos carteles Que operan en Venezuela Como No como procesadores Pero si Como operadores importantes De lo que es el tráfico Siendo un puente Importante En nuestra localización Geográfica Tan importante Dentro de la región Venezolana Latinoamericana Tiempo de hacer pausa Ya venimos con más La Dígalo aquí Adiós Adiós ¡Gracias!